¿Y saben lo que...? Yo he leído muchos mensajes, que puede ser, y yo no tengo mucha idea, pero puede ser por causa de los pentagramas que se han hecho en esta casa. Y dicen que los espejos son portales. Claro, guardan mucha energía los espejos. O sea, yo sé que la madera allá de por sí cruje por el cambio de temperatura, que la madera se contrae y se expande, pero es increíble porque siento como se deben caminar a partir de acá hacia el closet. Pará, amigo, lo que mostraste en Instagram ayer, de las cámaras, o sea, Fede dejó unas cámaras grabando porque estamos escuchando ruido todo el tiempo y se ve como un humo que sube. ¿O lo vas a mostrar ahora? Era como por aquí, ¿no? Esta es una de las cámaras que puse, que como están viendo, ahí está grabando. Y la otra cámara es esta, que está apareciendo por acá. Y esta cámara, chicos, yo la subí, que en esta cámara captó como en el espejo se ve un humo. Hay mucha gente que no llueve a verlo, pero se ve claramente un humo y lo interesante es que ese humo se ve acá, pero no se ve acá. Es como si estuviera en el espejo, o sea, como si estuviera del lado del espejo. Ustedes entienden que la doctora lo dijo. Abajo hubo un hospital. Si hay tumbas, que significa que hay gente en el jardín. Claro. O sea, para mí es energía atrapada. Están atrapados. Y nosotros descubrimos seis tumbas, nada más. Y no sabemos cómo, ni siquiera sabemos cómo murieron. Si murieron de una manera trágica, obviamente son energías que se quedan atrapadas aquí. Pero, o sea, lo que voy es que abajo tiene que haber gente muerta. O sea, abajo de la casa. O sea, ¿me entienden lo que dices tú en el hospital? Ajá. O sea, 100% es el lugar de esa returbia. Ahí abajo debe ser returbio. Por eso es lo que veo que yo todavía no quiero abrir eso. O sea, porque eso no es solamente que pueda entrar gente por el agujero que hagamos, sino... Como abrir un portal. Es abrir un portal. Es abrir un portal nuevo. Es que el pedo aquí es que estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un ritual, que es como esa cosa que a lo mejor es más bien otra cosa más allá de una persona muerta. Y lo otro que dices es lo que dicen que es como un poltergeist. Que es cuando hay muchas, como estás en un cementerio y se construye una casa y demás, tiene tanta energía que hay mucho movimiento, vibraciones, ruidos y demás. Y eso es un poltergeist. Al final de cuentas, siento que ya normalizamos que los ruidos sean de personas reales que están haciendo cosas, que están golpeando, pero no sabemos realmente qué porcentaje de esos ruidos pueden ser espíritus, pueden ser energías super negativas. Y qué otro porcentaje pueden ser, o sea, gente real como Alfasoldado. Bueno, chicos, pues lo acabáis de ver. Parece que por fin los chicos han hecho lo que tenían que hacer y acaban de desenterrar lo que había en el jardín. Chicos, lo primero que acaba de hacer Fede es investigar, antes de ir directamente al jardín y desenterrar lo que allí había, que esto lo vais a ver en el siguiente vídeo. Primero quiero analizar, lo primero chicos, primero quiero analizar lo que Fede está investigando en su propia casa. Y es que resulta, chicos, que en la casa de Fede Vigevani hay algo que todavía no tiene muy claro, chicos. Sabéis lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Fede Vigevani necesita investigar a fondo todo lo que le está ocurriendo. Y aquí, chicos, está ocurriendo una cosa que nadie se esperaba para nada. Y es que está habiendo unas apariciones que para nada nuestro amigo se esperaba. Desde que está teniendo estos problemas con Lizárraga, con Alfa, con todos estos, digamos, con los alfasoldados, está teniendo unas apariciones en casa. Es como una especie de sombras y como una especie, digamos, de humo. Chicos, esto ya lo analizamos en otro vídeo. Y estas cosas lo que quieren decir es que algún espíritu maligno y oscuro se está manifestando en casa de Fede. Aquí ya no se pueden esconder de nada, chicos, porque, vale, los alfasoldados entraban por una especie de túneles. Pero no, chicos, ahora no estamos hablando ya de túneles. Estamos hablando... No estamos hablando de personas normales que entran y salen por túneles o por la puerta. No, estamos hablando ya de algo mucho más peligroso. Y son los entes demoníacos, chicos. Sí, de donde mismo viene Alfa, chicos, Lizárraga, para que lo entendáis, Lizárraga era un doctor que consiguió despertar un alma demoníaca, chicos. Un alma oscura. Y ese alma es Alfa. ¿Qué ocurre? Que al despertarlo salen como entes oscuras, chicos, como una especie de humos. Como una especie... Así son los fantasmas, chicos, así. Un fantasma suele ser blanco y volando. Pues el humo, ese humo, es directamente esos espíritus, esos fantasmas. Y Lizárraga logró despertar a Alfa. ¿Qué ocurre? Que para que ese alma oscura o ese demonio consiga, pueda moverse por nuestro mundo, necesita un cuerpo. Y el doctor Lizárraga se dedicaba a hacer esas cosas, chicos. Conseguía levantar los cuerpos que habían muerto. Como por ejemplo, su mujer Lourdes. Ya lo visteis en el anterior episodio. Lourdes revivió. Pero claro, revivió con su cuerpo antiguo. Pero, ¿quién sabe si no era Lourdes realmente? Y es un demonio. Pues estos chicos son las malas artes que está utilizando Lizárraga. Sí, parece ser que Alfa es uno de esos demonios. Y hay otro demonio que se ha escapado. Y está en casa de Fede, chicos. Por lo visto, estos demonios, estos entes, como lo queramos llamar, se mueven por otra dimensión que nosotros no vemos. Y solo vemos en la noche. Es por eso que Fede lo ha visto. Y muchas veces solo se ven en los espejos. Por eso es que Fede no ha conseguido verlo él realmente. Solo han sido las cámaras las que lo han captado. Esta sombra podría venir directamente de la dimensión de Alfa, chicos. Y de la de Beta. Porque ya sabéis que hemos descubierto a Alfa y a Beta. Aunque Beta todavía no lo hemos visto físicamente. Parece ser que Lizárraga le está buscando otro cuerpo. Y a saber qué cuerpo podría ser. Ya sabéis, chicos, que estos seres, estas sombras, solo se pueden meter en cuerpos muertos. Es por lo que Lizárraga desentierra estas tumbas. Es lo que está intentando, chicos, revivir a todas estas. Y esta sombra que está yendo a casa de Fede últimamente, chicos, podría ser perfectamente Beta. Que está buscando un cuerpo donde entrar. Los chicos tienen que tener mucho cuidado porque si por lo que sea están durmiendo por la noche y esa sombra, ese espíritu se mete dentro de ellos, chicos, los chicos nunca más volverían a ser ellos. Podrían desaparecer para siempre su propia alma y apoderarse de la suya. Es por eso que Fede y sus amigos, todos, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que estar muy alerta. Menos mal que tienen cámaras para que las descubran. Porque, chicos, esto sería muy peligroso que se metiera un espíritu dentro de Fede. Sería lo último. Lo que sí sabemos es que por los espejos se pueden comunicar. Es como la puerta de entrada a la dimensión real. Y es ahí donde Fede tiene que tener muchísimo cuidado. Porque si le da por entrar a esa dimensión que se entra por los espejos, ya lo dije, chicos, que en las dimensiones opuestas se entran directamente en los espejos. Si le da por entrar ahí, chicos, es mejor que vayan con cuidado porque puede ser que nunca puedan salir. Bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo aquí y nos vamos a ir al siguiente donde vamos a seguir investigando todo esto. Y, sobre todo, lo que había dentro de ese agujero, chicos, ese cofre misterioso con esos dibujos y esas llaves. Chicos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!